Hola gente, quería grabar este video porque estoy contento por dos cosas. Primero porque logré construir un trípode con una caja de pizza, así que ahora en los videos puedo usar ambas manos. Se los voy a mostrar porque quedó bastante bien y capaz que lo puedan aprovechar. Segundo, este sábado pasado, me retraseo un poco haciendo este video porque precisamente no tenía un trípode, fui a conocer este juego platense de la ciudad de La Plata, en Buenos Aires, que se llama Gobierno y Prestigio. Es un juego de cartas, como estarán suponiendo algunos, y es de producción completamente nacional. Ahora bien, ¿qué es este juego y qué es esto que tengo en la mano? Este es un juego muy sencillo, del estilo TCG, de cartas de intercambiables, digamos. En el cual tiene una particularidad que se juega solamente con un set de 11 cartas. Hay muchas, me olvidé el número, pero son casi 400 cartas diferentes, de las cuales uno usa 11. Por ende, que en este juego no hay excusas de no me salieron tierras, no me salieron las cartas que necesitaba, porque todo lo tiene ya uno en la mano el momento de iniciar. Entonces, bueno, como estarán infiriendo algunos de ustedes, precisamente el tema pasa por estas dos cosas. Y esto que tengo en la mano es un sobre de inicio, que es como un booster pack, vamos a decir. Vienen siete cartas acá adentro, por ende, si yo me comprase dos de estos, ya tendría una baraja para jugar, digamos. Este me lo dieron de regalo por el mismo autor cuando fui a charlar con él, este sábado, una persona sumamente simpática. Y ahora esto, yo creé el trípode para poder cortar el sobre prolijamente. Se darán cuenta, está todo muy bien hecho, es muy bonito. Ahora los vamos a ver y vamos a ver la calidad de las cartas, que es muy buena. Espero no cortar ninguna, porque mucha precisión. Verán, acá. No tengo un abrecartas, tengo esto. ¡Oh! Le erré. Muy, muy, muy despacio. Esto en realidad se puede hacer así, pero yo no quiero. Solamente porque tengo un trastorno obsesivo compulsivo sobre cómo abrir las cosas. Y ahí la abrí mal. Pero bueno. Bien. No hay cartas destruidas. Ah, miren, tenía esto, no lo podía ver. Bueno, lástima. Conservaré el sobre porque me gusta. Vamos a ver las cartas, a ver qué salieron. ¡Oh! Miren. Vamos a empezar de atrás mejor. Que es más interesante. Miren. Estos son los dorsos. Los dorsos son todos iguales. Y aparte, quiero que vean que son cartas duras. Yo las golpeo. El diámetro es... A ver si se puede enfocar ahí bien. Es bastante bueno. Son sólidas, son brillantes, son laminadas. Se sienten bien a la mano. Y a ver qué me salió. Ahora posiblemente me vaya a dar vergüenza. Porque se supone que todas estas cosas que vamos a ver son pinturas clásicas. Así que debería al menos saber los nombres. Si no, voy a quedar como un licenciado en arte bastante malo. Pero en efecto, no, no la reconozco. ¿Qué es esto? A ver si podemos hacer un poco de enfoque. Ahí está. Ese es un truco para hacer enfoque. Después les voy a enseñar cómo lo hago. Bueno. Testigo falso. Evasivo. No puede ser bloqueado. Bueno, ahora evidentemente vamos a ver un montón de terminologías que yo tampoco entienda. Pero se encuentran todas aclaradas. Esos colores significan de qué estilo de juego va la carta. ¿Qué se puede hacer con eso? Con eso. Con eso. Bueno. Se cortó. Tienen un coste acá arriba. Y tienen algunos puntos y números que después pasé a explicar. Pero básicamente el juego funciona del siguiente modo. Uno tiene que alcanzar 40 puntos de prestigio, si es que no recuerdo. Y cada carta va garantizando prestigio de diferentes formas. Algunas por una metodología de ataque, otras al entrar, otras cuando se toman acciones en particular. Pero bueno. Diferentes combinaciones, diferentes estrategias. Tienen un icono abajo que implica el set. Creo que se llama así. Ahora ahí se ve mejor. Ah, está. Muro de piqueros. Miren qué bueno. Bueno. Verán que algunas cartas tienen diferentes arquetipos. Tipos de cartas. No me acuerdo ahora las nomenclaturas correctas. Pero bueno. Para que vayan viendo. Paul Rubens. Bastante bueno. Bueno. Oh. El tripode falló. Mi tripode falló. Pero bueno. Voy a poner los datos de esto ahora cuando suba el video. Así pueden acceder ustedes también. Se ven muy bien. Me voy a tener que conseguir otro sobre. Bueno. Y ahora una cosa muy rápida. Que me olvidé de comentar. Este es mi tripode. Va calzado ahí el teléfono. Este juego. Relativamente. En comparación a otros juegos. De tipo TSG. Ustedes se darán cuenta. Ya que es considerablemente más accesible. Requiero menos cartas. Y las cartas son definitivamente. Mucho más baratas. Las pueden conseguir directamente desde el autor. No pasa por muchos intermediarios. Que modifiquen el precio. Así que. Ya saben. Como dije. Voy a poner todos los datos. Porque no me voy a acordar todo lo que tenía que decir. Junto con este video. Y bueno. Disfrútenlo. Están muy buenas las cartas. Son duras. Aparte. Mirá. Qué calidad.